Sin sudor tira la toalla, sin sudor tira la toalla, tu hijo es perra tan fundido Yo espero que no te vayas caminando por la noche en tu equipo dividido Los menores que le aplican siempre andan decidido Te cuido sin marchalete y ponen huevo confundido A ver que le ponen fácil la misión, lo mismo mío Así se hacían llamar, yo claro que era un desafío Y mala mía que tarde me di cuenta que estaba vendido Tiene que ser detectivo y te duermen con el rocío A la derecha doblan a donde Jiménez, yo lo había visto Ellos matando a la segunda, ellos me vieron por el vidrio Y dijeron míralo ahí, si sabes dije lo mismo Una ruta de calcino, tres rayas de vidrio molido Con puto a mi vida bebió, con el cuchillo torcido De catanga pa' los frailes con el mini decidido Lo que estaba yo no es odio por el que bailé en el lío Sin sudor tira la toalla, sin sudor tira la toalla Tu hijo es perra tan fundido Yo espero que no te vayas caminando por la noche en tu equipo dividido Los menores que le aplican siempre andan decidido Tengo menores fundidos que frenan a donde tú vayas No te pases de las líneas cállalo si tiran toalla a la calle Tiene su nombre, mira ve con quien te trae ya que te cuelan Como un colador, si miedo a maltillarla Tengo menores fundidos que frenan a donde tú vayas No te pases de las líneas cállalo si tiran toalla a la calle Por si el dejo lo ha frío, te bajo un pitolado y yo mismo lo acueto. Sin sudor, tira la toalla, sin sudor, tira la toalla. Tu hijo de perra tan fundido. Yo espero que no te vayas caminando por la noche. En tu equipo dividido. Los menores que la explican siempre andan decididos. Netali, aplicando la sin componente, el mini, sigue dejando oscuro a esa gente, Bloque R, 712, Freddy R, Ponce, la que yo me encargo de los demás, Cali, Oro, 24K, Bloque 30. Gracias por ver el video.